La población, continúa la población saliendo pues desde sus viviendas a saludar al líder en el distrito de la Esperanza por el movimiento regional Trabajo Más Trabajo, Wilmer Sánchez, y de hoy acompañado por Elías Rodríguez. Continúa la caravana de Wilmer Sánchez, candidato a la Alcaldía Distrital de la Esperanza por el movimiento regional de Trabajo Más Trabajo. Wilmer Sánchez viene acompañado del líder del movimiento regional Elías Rodríguez Zabaleta, quien postula al gobierno regional. Y también está acompañado de Martín Sufuentes, candidato a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Gran cantidad de vehículos que lo acompañan en esta caravana. El día de hoy queremos agradecer a los amigos periodistas que también han venido a cubrir en esta oportunidad, esta caravana de triunfo en el distrito de la Esperanza. Vienen de varias partes de la provincia de Trujillo a cubrir pues este gran evento. Continúa pues el recorrido de Wilmer Sánchez en las principales arterias y justamente acompañado de estos líderes políticos que también van a realizar el cambio, el cambio responsable en la región de La Libertad y en la provincia de Trujillo. Nosotros nos referimos pues a Martín Sufuentes, a Elías Rodríguez Zabaleta y el distrito de la Esperanza, Wilmer Sánchez. Amigos de Trabajo Más Trabajo, amigos de los medios de comunicación que estamos presentes en esta caravana el día de hoy domingo. Un saludo para el amigo Carlos Quiroz ahí, el mochador. Y en vivo lo dijo. Bueno señores, continuamos en este gran recorrido de esta gran caravana que es la caravana de triunfo, justamente liderado aquí en el distrito de la Esperanza por Wilmer Sánchez. El día de hoy, recorriendo las diferentes arterias del distrito de la Esperanza, como ustedes pueden ver, también esas arterias, esas principales avenidas, esas principales calles necesitan un arreglo. Lamentablemente pues están recontradeterioradas estas principales avenidas y calles del distrito de la Esperanza, como ustedes pueden apreciar. La población también necesita actividad municipal. Y ustedes pueden ver el deterioro de estas arterias, justamente vehiculares, en el distrito de la Esperanza. Continuamos con este recorrido, justamente gran cantidad de población en el distrito de la Esperanza. En breve minutos nosotros estaremos desde el red del suelo para dar a conocer toda la población que viene acompañando a Wilmer Sánchez. Fuentes de Trujillo, Elías Rodríguez, a la región. Nosotros nos estaremos volviendo desde el otro punto de edificio de la Esperanza. En breves minutos y estamos con ustedes. Conocer las fotos. Un brazo. ¿Puedo pulitar? Sí, Lili. Ponlo, ponlo para transmitir, ¿eh? Pero ahorita caravana del triunfo. Espera, espera, espera. Dale, dale. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡A toque! Sí, ya para. Para. Texto, caravana del triunfo con Wilmer Sánchez. Solo para publicar. Solo para publicar. Vení. ¿No? No, para publicar. Voy a publicar otra. Albajo de la camioneta. Hola. En los negocios. En el meidän. En los peluquerías. En los restaurantes. En todos los lados viene mostrando... Su cariño, adhesión, a esta compañía que ha destacado propuesta por el trabajo por trabajo a la región, a la región. ¡Baja, baja, baja! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Baja, baja! ¡Más espacio! ¡Ya está! ¡Más tuve! ¡Siéntate, Pé! ¡Bajas pies ahí! ¡Ya está! Continúa en manos de la gente, de las ciudadanas, este proyecto Como el trabajo, el trabajo, el destino, el esperanza El respaldo y el cariño de la población Esperanza 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 ¡Gracias! 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 ¡Que va a estar ahora en el episodio del Enferаже! ¡Me invitamos a darle like a comentar ¡Y sobre todo para compartir! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Esperanza. Miren. Aquí. Los amigos. En sus unidades de mototaxis. ¿No? En sus paraderos de mototaxis. Y también. Darme el aliento pues. A Wilmer Sanz. Que la población sale a las calles. A decirle. Wilmer. Te esperamos. Desde este 2 de octubre. Te esperamos. En el sillón municipal del distrito Z. La esperanza. 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 Tenemos también a Enfoque Ciudadano, RB, Noticias, Agencia de Noticias, Sábado a Sábado Noticias, El Cruz Llanos, etcétera, etcétera, etcétera. Despierta Trujillo también, se está sumando, son los medios de comunicación que se suman a la calabana del triunfo de Dr. Wilmer Sánchez. Los niños, las madres de familia, los padres de familia, las personas de tercera edad están saliendo a las calles también a darle el respaldo a Wilmer Sánchez, al candidato del pueblo, a los nuevos predilectos del Distrito de la Esperanza. El que va a llevar el cambio, pero el cambio responsable, a beneficio de la población del Distrito de la Esperanza. ¡Levantando la mano! Volvemos a tomar la avenida de Isoamérica, ya rumbo a lo que es la parte baja del Distrito de la Esperanza, para ser con el sexto de la Urba, como sea, la segunda etapa, ahí como viste nuestro amigo Galván Sabrena, el Pozo Cerro, ¿no? El Lazo de Cabras, para atrás, ahí detrás de nuestros líderes. ¡Muchas gracias! 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 con el regional trabajo al paso bajo aquí en el distrito de la Franza, liderado por Luis Martín y también pues el líder del partido político Elías Rodríguez Zabaleta justamente con Marcés Huérez que va a la provincia de la Francia Continuamos recorriendo el distrito de la Esperanza estamos ya en la parte baja la gente te saluda, el poblador te saluda a sus líderes que están ya visitando este sector del distrito de la Esperanza estamos ya en el sector de Luis Martín el micrófono también ¿por qué me dan esto? sector de Luis Martín en el sector de Luis Martín en el sector de la Francia el vertical podemos decir que están acompañando a los líderes de trabajo La plancha de regidores del Instituto de la Esperanza, de la provincia, del Ciro, y también la plancha a consejeros, justamente del gobierno de la Esperanza. La plancha de regidores del Instituto de la Esperanza, de la provincia, del Ciro, y también la plancha de regidores del Instituto de la Esperanza. La plancha de regidores del Instituto de la Esperanza, de la provincia, del Ciro, y también la plancha de regidores del Instituto de la Esperanza. La plancha de regidores del Instituto de la Esperanza, de la provincia, del Ciro, y también la plancha de regidores del Instituto de la Esperanza.